pero tenga la la hablando de eso voy a poner otra cosa aquí vale entonces tú tú pones lo que quieras yo me quedo aquí ven poniéndolo si 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 pero ahora voy a les consiente que si se va nos deja quien se da porque no podemos salir con muy hábito que estén nos hacemos el tp también pero la cierta no me la quita nadie exacto que me quitan los dos míos bueno vamos pese 5 segundos pero ese 3 ahí está perfecto si este chico ha hecho hay que usted lo pegó si este chico ha hecho es que ya que estaba ah ah hablime soy peor no 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 Esa habitación, wey, no se tiene que tocar. Yo ahora mismo estoy siendo peor que un mosquito, tío. Te comparto pantalla. A ver. Chale, chale, wey. Madre mía, Jackie, ya te vale. Jackie, pero abrirme. Y de repente he mirado a Discord y veo que estoy solo, ¿sabes? Claro, pero... Cuando la esquizo te pega fuerte, joder. Y yo... Siempre estuve solo. Bueno, pues... Oye, que te hablo gente y tienes una banderita. Mira, esta que mierda seca de esta de equipo. Ah, vale. Y lo de la gente... ¿El Bobby Wee y el Beast? Sí, estos... No son ni españoles. Ah, bueno. ¿Ha dicho algo otra vez al chaval este? Eh... no. Vale. Vale. Pues voy a bailar, aunque sea. Eh... Ne, 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 ne... Ne, 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 ne... Ne, 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 ne... Ne, 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 ne... Poder buggearlo y entrar en la casa? Ponos... ¿Hay alguna animación que te tire pa'lante, rollo un salto o algo? Mmm... Que yo se va, no. No. Bueno. Hostia, que se ponga a hacer todos estos movimientos, pero que tenga la misma expresividad de... literalmente. ¿Una piedra? Bueno, la piedra es mola, joder. Además, ¿cómo es que no se podía salir? Si... Si aquí se puede entrar, eh... así. Ah, bueno, wey. Voy a ver si me puedo colar en su casa. De alguna manera. Aunque esta es la casa que tú tenías, verdad. O no. ¿En serio, Lloyd? Bueno. Eh... Apago la luz? No. Oh, bueno. Ah... Ah... muy bien. Ah... Ah... Buenas noches. ¿También? Gracias por ver el video. 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 Vale. 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 Con la niña tenía que hablar dos veces. Yo he marcado un lugar. No puedo ofender, pero solamente estoy haciendo submisiones porque ya que estoy las hago. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.